Bueno gente, no me gusta hacer estas cosas, pero estas cosas pasan, miren como estoy encapuchado en una banquina, porque hoy me acaban de tomar unos terrenos que son de mi familia de toda la vida, y nada, recibí amenazas de todo tipo, como si yo no fuera el dueño, ni mi familia, y este es un poco el mundo que estamos viviendo, lamentablemente. Voy a hacer esto para hacerlo viral, estoy tirado en la banquina y ahora les voy a mostrar que está la policía que la verdad los dejó meterse hasta que pusieron sus chapas y todo, y no sé qué es lo que va a pasar, o sea, en este país no conviene tener absolutamente nada, es una lástima, me pone muy mal porque uno se esfuerza, no sé para qué, y sin derecho, sin derecho se te meten, te sacan las cosas y no puedes reclamar, parece que el que hoy estuviera en falta es uno, la verdad que me da mucha impotencia, no me gusta hacer estas cosas de un vivo, en mi vida lo hice, pero espero que me ayuden, que corran la bola porque se están tomando un montón de terreno en la provincia de Buenos Aires, y hay una mano política, algún abogado, alguien que le está dando una mano a esta gente, que encima en este caso no hay gente que no tiene casa, sino tienen casas, viven acá a la vuelta donde yo tengo los terrenos y ya tomaron terreno. Ahora les voy a mostrar dónde es para que sepan, para que vean que no estoy mintiendo. Bueno, si pueden ver, esta es la ruta 205, allá está la estación de servicio de Acapulco, y allá, voy a ver si puedo meter zoom, ven, allá están los terrenos, esa es la esquina de los terrenos, y después está el fondo. Nada.